¿Qué es la tarifa social de luz y de gas? Acá se puede hacer la tarifa social de luz y de gas con la última factura y el DNI del titular. Por ejemplo, la luz se bonifica el 15%, el 150 kW por mes y el gas 15% por mes. Los beneficiarios son los jubilados, los pensionados, personas que están en blanco y cobran menos de 15.000 pesos o dos sueldos mínimos, que más o menos está por ahí, y asignación por familia, madre de 7 hijos, todos los que tengan asignaciones y pensionados. Si el titular no puede venir, puede venir un familiar con el DNI del titular y la factura y hacemos el trámite. Estuve viendo algunas facturas que están un poquito altas. Esperemos ayudar en algo. Nuestro stand es el del Ministerio de Salud de Nación. Estamos haciendo vacunación para adultos. Estamos con las vacunas de la hepatitis B y la antitetánica o doble adultos. Y también está la parte de enfermería donde hacemos control de signos vitales, donde hacemos presión, glucemia y damos información sobre cuidados para la salud en general. Ya una vez que la mamá lleva al chico para vacunarnos por última vez a los 16 años, que ahora ya la vacuna encima ya no está, o sea que a los 11 años los chicos se vacunan por última vez, después cuando ya pasa a ser responsabilidad del adulto nos olvidamos por completo de las vacunas. Así que nosotros estamos también para hacer un poco ese refuerzo, de volver a lo que es vacunarse, tener el carnet de vacunas al día, que no sea solamente cuando pasa algo que uno se tiene que acercar a los cuidados de salud. Nuestra tarea también es un poco concientizar desde la educación, brindar la mayor información posible, que las vacunas son importantes para prevenir enfermedades en todas las etapas de la vida, no solamente en la niñez. Y es lo que nosotros apuntamos, a generar conciencia sobre el cuidado personal.